Hola amigos, soy Harry Macías, chef ejecutivo del NH Royal Cali. El día de hoy les quiero presentar una muy bonita receta que vamos a llevar con el tema cardiovascular. Ya les vamos a presentar un delicioso tataki atún rojo con un hummus de garbanzo asado, con un maki de plátano maduro y queso, también con un poquitico de almendras y todo eso con una reducción de puré de vegetales y una deliciosa salsa ponzu que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Para eso vamos a necesitar aceite de oliva, vinagre balsámico, pimienta, cítricos, sal gruesa, salsa ponzu, hummus de garbanzo, atún rojo, crema de verduras, plátano maduro, queso, bajo en grasa, aguacate, hierbas de azotea, plátano maduro tostada, almendra, mostaza de guillón, bugambilas. Vamos a empezar con el atún, vamos a marinarlo con un poco de aceite de oliva, vamos a colocar un poco de sal gruesa, vamos a colocar un poquito de pimienta blanca en este caso y vamos a invitar la mostaza, esta mostaza antigua, vamos a tratar de marinar lo que más podamos y vamos a colocarle un poquitico de vinagre balsámico. Vamos ahora a pasarlo por esta costra, especialmente estas hierbas las podemos conseguir en un supermercado. Con esto vamos a hacer una costra del pescado. Vamos a colocarlo aquí por este lado. El hummus de garbanzo lo podemos sazonar con un poquito de aceite de oliva, un poco de pimienta. Vamos a colocarlo acá para que se vaya calentando. Vamos a colocar un poco de cítricos también que nos va a ayudar. Vamos a preparar la tostada, lo que he hecho es básicamente introducir el plátano y empezar a espicharlo. Hasta que él me da esta forma. Vamos a cortar queso. Vamos a colocar aquí el queso encima del plátano. Vamos a colocar un poquito de sal. Un poco de almendra rallada. Vale, vamos a hacer una esterilla para empezar a doblar. Aquí. Y aquí. Aquí nos va dando la forma. Vamos a abrir el aguacate. Voy a cortarlo acá. Y como va en el aguacate, vamos colocando uno por uno. Necesitratará un maki normal. Así que esta es la misma técnica para hacer el sushi. Ya nos deja aquí armadito nuestro aguacate. Y vamos a colocar otra capa de aguacate. Vamos a volverlo a enrollar. Con mucho cuidado. ¿Con qué lo vamos a terminar? Lo vamos a terminar con un poco más de almendra. Vamos a colocarle un poco de sal. Para evitar esa oxidación. Vamos a hacer la salsa ponzu. Vamos a colocarlo acá. Vamos a colocarle los cítricos. ¿Vale? Vamos a colocarle zumo de mandarina. Para el atún. Vamos a empezar a sellar. Este sonido es súper importante. Lo lo colocamos aquí. Un poco de sal gruesa también. Entonces amigos. Sin más preámbulos, vamos al emplatar. Vamos a colocar un poco de nuestro hummus. ¿Sí? Nuestro maki. Vamos a cortarlo aquí. Vamos a empezar a colocarlo acá. Vamos a colocar aquí. Básicamente que el atún ya está. Entonces vamos a cortarlo. Aquí. Vamos a usar un poco de almendra. Con el aguacate. Vamos a usar nuestra crema de verduras. Vamos a usar nuestra salsa ponzu. Vamos a colocar un poco de las hierbas. Que nos ayudaron para reforzar. Vamos a colocar las buganvilas. Y aquí tenemos nuestro plato que aprovecha. Vamos a hacer un papillo de tomate de árbol. Con helado de lulo. Un plan de leche de almendras de bolacha asada. Algunas fresitas y unos lulos para compartir. Gaveta integral. Sal. Figuras de chocolate. Helado de lulo. Leche asada de almendra. Tomate de árbol. Fresas. Lulo. Yerbabuena. Lulo. Un papillo de tomate de árbol. El tomate de árbol. Vamos a pelarlo. Vamos a colocar un poco de lulo. De esta. Esto es lulo normal. Lo que hacemos es taparlo. Y lo vamos a sellar. De esta forma. Lo podemos cocinar. El papillote. Y le vamos a colocar un poquito de agua. Él se infla como se dan cuenta. Él infla aquí como una bolsita. Y ya tenemos totalmente un tomate de árbol. Cocinado. Vamos a colocar nuestro flan. Vamos a colocar algo de fresas. Vamos a colocar también un poco de galleta. Vamos a colocar el papillote de tomate de árbol. Vamos a colocar un poco de lulo. Vamos a colocar aquí nuestro blabalulo. Vamos a usar unas filigranas de chocolate. Vamos a poner un poco de sal. Vamos a colocar aquí un poco de hierbabuena. Tenemos acá un delicioso postre. Y aprovecho. ¡Gracias! Vamos a colocar ahí un poco de hoja. CC por Antarctica Films Argentina